Si quieres alcanzar tu cima suprema, todo debe bendecirte. Hay una forma para vivir así. Así que debes ver cómo utilizar las herramientas para convertirte en un ser humano verdaderamente espectacular. Así que estos siete meses, en muchos sentidos, se estructuraron para romper lo familiar y entrar en lo desconocido voluntariamente. Bueno, algunos de ustedes voluntariamente, algunos de ustedes un poco de empuje y algunos de ustedes empujándolos duro, pero lo has hecho maravilloso. Así que ha sido maravilloso tenerlos aquí. Mucha gente está diciendo que la gente de Sahana, la gente de Sahana Pada, es realmente maravillosa. Eso es bueno. Porque cuando estás en este camino, es muy importante que todo y todos te bendigan. Si caminas sobre el suelo, la tierra debería bendecirte que este ser crezca, porque lo necesitarás todo. Si quieres llegar a tu cima suprema, necesitarás todo lo que puedas conseguir, todo tipo de apoyo que puedas obtener de cualquier parte. Así que es muy importante que todo te bendiga. Si vas y te sientas bajo un árbol, el árbol debería bendecirte. Hay una forma para vivir así. Eso es lo que es la sádhana. En eso consiste la sádhana, estar tan en sintonía, ya sea un animal o un pájaro o un árbol o una hoja de hierba. Todo se siente cerca de ti, de su parte, no de la tuya. Y cómo que hacen lo mejor que pueden hacer por ti. Esto, algunas personas dirán, todo esto es basura, no hay ninguna ciencia así. Creen que la ciencia ocurre en el laboratorio. La ciencia ocurre en la creación. Has notado algunas cosas, eso es todo. Nadie lo ha notado todo. Solo has notado unas cuantas cosas y llamas a eso ciencia. Pero está sucediendo, el fenómeno de la vida está sucediendo. No en el laboratorio, en el mundo, en el cosmos. Así que crear un ambiente propicio fue el enfoque principal de esta cultura siempre. Que una persona espiritual significa inmediatamente, ya sabes, es apoyada en esta cultura. Como has visto alguno de los paneles, en el... ¿Has visto esos paneles de los sabios y Siddharth de Tamiladu? Uno de ellos representa esto. Si alguien muestra cualquier símbolo de ser espiritual, entonces incluso si él amenaza tu vida, no te defiendes. Hasta ese punto, aunque la gente no tuviera comida para ellos o para sus hijos, si veían a una persona en el camino espiritual, primero se la ofrecían a ella, porque sentían que están haciendo un mejor uso de su vida que nosotros mismos. Ese tipo de ambiente es el que tenemos que crear en la cultura. No es que hoy tengamos que ir... Ah, ya sabes, a que tengamos que depender de la gente para comer. Tenemos otras formas de hacer las cosas. Estuve en el foro económico. Así que todo el mundo está ocupado de reunión en reunión. Todos corremos de reunión en reunión. Son cinco días de locura. Pero, ya sabes, en todas partes hay algunas mesas con café, como una especie de mesa de bocadillos y desayuno que se mantienen todo el tiempo allí. La gente puede ir y tomar y comer en cualquier momento, pero no hay tiempo para ir a almorzar, a cenar a nada. Simplemente estamos en marcha todo el día. No estoy haciendo una declaración racista sobre nadie, pero yo solo observaba. La mayoría de la gente simplemente viene así, toda gente de traje y botas. Vienen así, cogen lo que quieren. No les gusta, solo lo dejan allí y lo ponen en la basura. Los japoneses, todos, ya sabes, altos ejecutivos y cosas así, estos no son alguien que no sepan cómo circular. Vienen, el mostrador está como a metro y medio. Cuando llegan allí, lo cogen así, inclinándose. Solo lo observé repetidamente. Pensé, esto es fantástico, ya sabes, que ni siquiera lo están recibiendo de alguien, simplemente se mantiene allí. Pero para tomar la comida hay una cierta gratitud y devoción hacia ella. Se inclinan y caminan los últimos pasos en un ambiente totalmente corporativo, digo. Todo el mundo está en trajes y botas y todo, ¿de acuerdo? Ellos solo, cada uno de ellos, nadie está, quiero decir, ni siquiera son conscientes. Simplemente lo están haciendo. Me siento repetidamente allí y observo. Cada vez que un japonés viene a coger algo, se inclinará a ir allí y lo cogerá así. Y pensé, esto es lo que necesitamos, que tengamos algún sentido de gratitud hacia el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos. Y hacia todos los demás seres humanos y todas las demás criaturas de este planeta, de alguna manera ayudan a nuestra vida. En cada momento, hola, tú no podrías existir. No estás existiendo por tu propia inteligencia tonta. Sí, estás existiendo porque toda la cosa está trabajando para ti todo el tiempo. Entonces, una parte importante de la sana es esto, que te vuelvas igual que nada. Si no puedes convertirte en nada, al menos vuélvete más pequeño que todos los demás en el universo. ¿Hola? Es muy importante. Cuando tu personalidad se vuelve pequeña, tu presencia se vuelve muy grande. Y eso es lo que necesitamos en este mundo. Necesitamos seres humanos que tengan una gran presencia, no personas que tengan una gran personalidad y nadie pueda soportarlas. No, 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 los tiranos están en todas partes. Están en la forma de padres, están en la forma de profesores, están en la forma de... Están por todas partes. Afortunadamente, no son tan capaces como esos dos que mencioné. Solo su incompetencia es lo que apreciamos. Pero son tiranos. Entonces, una cosa importante para el crecimiento es esto. No entiendas el crecimiento como esto. El crecimiento es llegar a ser ligero como el aire. Que tu presencia sea fuerte, pero tu personalidad es como nada. Encajas en cualquier cosa. Esto es muy importante. La flexibilidad. Al menos el cuerpo lo hemos hecho un poco flexible. En los últimos meses, ¿te han doblado? ¿Te han roto un poco? Algunos huesos creo que todavía nos falta por romper. No es solo física. La flexibilidad física. Como vida, eres flexible. Si quieres hacer algo en este mundo, debes ser capaz de encajar en cualquier situación y transformarla. Si no encajas, no puedes transformar. De eso se trata. Así que, ahora que han pasado siete meses y es el momento de volver a casa o lo que sea, espero que todavía tengas una casa. No, no, ya sabes, he vivido lo suficiente en siete meses. Muchas cosas pueden cambiar. Muchas cosas pueden cambiar. ¿Quién sabe? Así que, donde quiera que vayas, la sadhana debe continuar. ¿De acuerdo? La sadhana no es algo que recuerdas. Oh, hicimos sadhana pada, muy maravilloso. Eso no es. La sadhana debe continuar. Debes, debes ver cómo utilizar las herramientas para convertirte en un ser humano verdaderamente espectacular. Quiero ver qué ocurra.